¡Vamos! ¡Vamos! Solamente dos victorias para conseguir un icono exclusivo del jugador de la nueva actualización de la nueva temporada. ¡Qué chulo! Madre mía, menuda victoria acabo de hacer. Vamos a por otra. Veamos que me toca zona restringida. Este mapa me gusta. Espero que nadie se desconnecte y me cambien de mapa, ¿vale? Formamos los equipos. Ganamos y vamos a conseguir la catorceava victoria. Luego volvemos a formar los equipos. Busco partida. No sé si me toca el atrapajema, asedio, balombrón. No lo sé. Pero me toca. Me toca jugar. Creo que una Bell. Una Bell. Sería interesante en este mapa. Vale. Formamos los equipos. Elegimos los personajes y entro ya en partida. Y aquí tenemos los equipos Bell, Tick, Amber. Para el equipo azul. Hay que tener cuidado con ese Bad, Pan y Stu. A por ello, chicos. Pan, la verdad, que como tenga la habilidad con la super de hacer daño, tenemos un peligro ahí en el centro. Hay que tener cuidado. ¿Qué hace? ¿Por qué está atacando ya? Me voy por aquí como quien no quiere la cosa. Dale. Cuidao con Bad. Bad. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Estos chicos saben jugar muy bien, ¿eh? Estos chicos saben jugar muy bien. A tu Kelly. ¿Dónde está Bad? Perfecto, lo vi. Bad eliminado. Vamos por ello. Le soltamos esto para quitarle más vida. Guay. Empiezo. Necesito pegarle allí. Guay. Para que salgan más lentos. Me he sacrificado, pero por quitarle el gache a este, hacía falta. Hacía falta sacrificarse. Venga, ahí estamos en el centro. Perfecto. Venga, venga, venga. Más vida, más vida, más vida. Voy a lanzar esto aquí, ¿vale? A ver si puedo pegarle. Perfecto, le di. Perfecto. Machaco a uno. Me voy a meter aquí. Es muy importante. Vale, panga tu Kelly. Guapísimo. Me voy a colocar aquí, chicos. Me voy a colocar aquí. Entra, entra, entra. ¿Quién quiere entrar? Venga, le quitamos eso rápido. Le engancho la super. La mato. La maté. Lo mato. ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Qué suerte! 54-36. Venga, let's go. Este se ha metido de la izquierda. Vale, sigue estando de la izquierda aún. A ver si puedo pegarle. Vale, se quedó, se quedó. Vale, está muertísimo. Vale, hay que pegarle esto. Hay que pegarle también esto. Hay que pegarle otra vez. Y hay que darle a pan. Hay que darle a pan. Vale, estoy en el centro. Tiro esto. Vale, algo he hecho, algo he hecho. 64-51. Venga, meterlo en el centro. Ese tic, no sé por qué no se coloca en la derecha. En la zona de... ¿Sabes lo que os digo, no? A ver si pilla pan. Vale, pilla pan. Buena rara. Ahora le quito mucha más vida que antes. Cuidado con eso que ya sabéis que hace los 800 de daño. Aunque la verdad no he visto el daño que tiene. Cuidado. Vale, falló. Volve a tirarse. Lo aniquilamos. Estú que viene. Estú que me lo cargo, eh. Va a la cabeza, va a la cabeza, va a la cabeza. Le dio, le dio, le dio, le dio. Buen rara. Oh, Estú, tío. Es que Estú se mueve demasiado rápido. Pero aniquilo le da. ¡Victoria! Bien, bien. Otra más. Rápido, 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 rápido. Quiero ya la catorceada victoria. ¡Vamos! Let's go, chicos. Y además ese icono es un búho. Y personalmente me gusta bastante. Ya conseguimos el de Loro 1. ¿Vale? Que fue la única vez que he jugado a este mapa. Y este mapa, perdón. A Liga Estelar. Y luego sí que jugamos otra vez. Hoy, pues, 11 victorias me he marcado. Sí, sí, sí. Por abromas. O sea, 11 o más. No sé exactamente cuántas. Pero me he marcado bastantes victorias hoy para conseguir este vídeo. Vaya. ¡Me quedó! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Pam! Voy a lanzar esto aquí. Que luego empiezan a circular. Efectivamente. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha venido tan cerca? Ah, vale. Porque le dio la bomba. Tío. Y me ha quemado. Ah. Venga, vamos, vamos. 34, 36, 37, 38. ¡Qué buena es, Amber! ¡Qué buena es, Amber! Vale. Voy a intentar quitar eso. Perfecto. Vale. Voy a subir, voy a subir, voy a subir. Me da igual quedarme sin vida. Lo importante es quedarte en el centro el máximo tiempo posible. 45% perfecto. Además, después de matar a Pan y dejar a Stu noqueado, mi equipo lo hace genial. ¡Subo, subo, 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 subo! Vale, la cabeza. Vale, casi pilla eso. ¡Pam! ¡Pam! Ahora te quito mucha más vida que antes. Eliminator. Hay que eliminar a Pan. Perfecto. ¿Dónde están? No vienen. Están totalmente perdidos. Hemos ganado. Hemos ganado, chicos. ¡Vamos! Si tengo alguna misión con Bell, creo que la hago aquí. Creo que la hago aquí. Porque ya más vida no puedo quitar. Y más enemigos no puedo matar. ¡Vamos! 14 de victoria en pantalla. 100%. ¡Conseguido! Venga. Vamos a ver el siguiente mapa que nos toca. El siguiente modo. 14 victorias de 15. ¿Estamos a puntito? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Suscríbete. Suscríbete. Con AniJes. Diviértete. ¡Ting AniJes siempre! Everybody. Vale. Veamos. ¿Me toca banear a mí? No, yo no baneo. Yo creo que elegiría... O... Un 8-bit. O... En... Para este modo. 8-bit. Cold. O... No sé si... Un Byron. Podría ser interesante. Este también. No, este no. Vale. Me voy a elegir. ¿Cómo soy yo el primero que elige? Eh... No. Le toca al equipo rojo elegir. Eh... Yo me voy a elegir un 8-bit, me parece. Juego bastante bien. Esquivo. Lo malo que como se ponga una Piper. Voy a ver. Mmm... Mmm... Venga. 8-bit. A ver qué pasa. Vamos, chicos. Squick también sería interesante, ¿vale? Porque es que son literalmente tres líneas este mapa. Qué ganas de llegar a desbloquear ya esa nueva recompensa de esta actualización. ¡Uh! ¡Vamos! Vale. Nuestro equipo. Pues ya lo estáis viendo. Piper, Squick. Yo me elegí 8-bit. Y luego Amber, Jessie, Bell. Le fumé se llama. ¿Eso qué es? ¿Francés? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡A ganar y triunfar! ¡Porque estamos mamadísimos! Yo en el centro. Vale. Yo no lo... Vale. Pues va mi colega. No pasa nada. No pasa nada. ¿Quién viene por aquí? Vale. Amber. Amber. Vale. Cuidado con Amber. Tres, dos, uno. ¡Ya! 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 ¡Amber! ¡Vuera ya! Perfecto. A darle, a darle, a darle, a darle. Venga, tienes tres básicos. Aniquilo, tienes tres básicos. ¡Buenas ardas! ¡Amber! ¡Ven aquí otra vez! ¡Oh, qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¿A ver si puedo matarla? ¡Uf, casi! ¡Oh, qué espectáculo! ¡Qué espectáculo, chavales! Vale. Me voy a tirar el cachet. Es que ya es hora. Ah, pusieron la torreta en medio. ¡No, no, no! ¡Cada vez le ha activado la torreta! ¡La torreta ultra! Vale. Por lo menos maté al enemigo. 52-88. Creo que mi equipo, la verdad, es que no ha hecho nada. Lo estoy haciendo yo todo. Pero bueno, ellos están defendiendo, que la verdad es que me vale. Me sirve. Ahí está la torreta. Me la cargo rápido. Jesse quiere venir. Pues como está viniendo, le hago la táctica milenaria. ¡De aniquilo! ¡Y ahí estamos! A por toda, a por toda, a por toda. Sigue, 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 sin parar. Sigue, sin parar. Sigue, sin parar. Perfecto, perfecto, perfecto. Seguimos, seguimos. 20%. ¡Lánzate esto! ¡Esa, esa, esa! ¡Sí! ¡Esa victoria es nuestra! ¿Habéis visto que Amber no tenía básico y estaba, fum, 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 soltando llama por llama? En ese momento lo ves. Y como solo quita 260 por llama, pasamos de ella y nos vamos directamente a caja. ¡Súper importante! ¡Chiflemos un poco! ¡Amber! ¡La doble, eh! ¡La doble! Tengo dos enemigos por aquí. Me está pegando demasiado, eh. Me está pegando ya demasiado. ¡Ah, hermanos! ¡Hermanos, hermanos, 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 hermanos! ¡Casi me la cargó! ¡Uf! Voy a ayudar, voy a ayudar a mi equipo. Ahí estamos, me la cargué. Me voy a echar esto, chicos. Me voy a echar esto. Un básico mega largo. ¡Vale, perfecto! Hice lo que pude. Se viene por aquí el equipo. Voy a poner esto aquí, ¿vale? Para que no le den los rebotes de la 10i. Y esté más... Ah, los rebotes de la 10i le dan igual. Vale, me cargué. Me lo cargué, me lo cargué. Me lo cargué. Esperate que me cargo también a Amber, eh. ¡Uy! ¡Uf! Madre mía, qué presión hago con 8 bici. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Vale, si le doy un poquito, si le doy un poquito más, tengo la super. ¡Voy a por todas! ¡Tratatatatatata! ¡Victoria de nuevo! ¡Somos los mejores! ¡Dame ese icono! ¡Uh! ¡Prapapapá! Ahí está. Inflige daño. Que solo me quedaba 1000. Y gana 15 victorias en esta temporada. Ya solo me quedan 15 más para el Byron Mago. Y ahí está el icono que hoy hemos conseguido. Personalmente me gusta más el de oro. Pero este también había que conseguirlo. Y aquí está. Os lo dedico a todos vosotros. Mis queridos suscriptores. Suscríbete. Suscríbete. Y diviértete. ¡Suuu! Vale. El que estoy hablando, que te dan el oro, es el que tengo puesto. Y el que me acaban de dar hoy, pues este. El del búho. Por jugar y ganar 15 victorias. Bueno, ganar. Por ganar 15 partidas. Os quiero un montonazo. Yo ya me despido. Y para quien se pregunte. Oye, mi kilo. ¿Por qué tiene aquí a... 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 A Tik. Muñeco de nieve. Todavía hace calor en mi país. Y esto me ayuda. Me ayuda. Psíquicamente. Psicológicamente. Me ayuda. Me ayuda a pensar que hace frío. Pero es mentira. Hace una calor. Madre mía, qué calor. Os quiero, chicos. Misión completada. Objetivo. Finalizado. Somos los mejores.